¡Luchas! Hacia mi persona y eso me rara, puesto que son muchas oportunidades en las cuales podemos demostrar que el personaje que estoy llevando, pues lo puedo sacar adelante, ¿no? Y nada más por ser un junior, como ya lo he dicho, no por ser el junior o el hijo de él, se nos dan esas oportunidades, así nada más porque sí, ¿no? Pareciera que ser un junior, ser el hijo de él, te abren las puertas y que todo va a ser más fácil, sin embargo a veces las comparaciones, la crítica, todo suele ser más intensa, ¿no? Mira, aquí es como un arma de desfilos, ¿no? Habemos muchos juniors a los cuales, no quiero decir nombres, no voy a llamar personajes, pero hay unos que tienen más oportunidades que otros, ¿no? En mi caso yo no me quejo, yo estoy contento con mi trabajo, yo estoy contento con la empresa, y sí, volviendo a tu pregunta, es difícil llevar un personaje como el mío, ¿no? Más por la historia que lleva mi padre, las comparaciones, pues en todos los aspectos, ¿no? Nos hacen notar, pero me siento satisfecho con el trabajo que he hecho hasta el día de hoy, día a día vamos creciendo, vamos madurando más el personaje Estamos poniéndole un poco del estilo de mi persona al nombre, a veces la gente es muy cruel, muy cruel porque nos compara, ¿no? Entre mi papá y su servidor, pero es como yo les digo, yo tengo una carrera de 4 años, 5 años, ¿no? Mi papá lleva una carrera de 40 años, no es posible que compares 5 con 40 años, ¿no? El día que yo tenga 40 años de luchador y siga haciendo el mismo bulto como la gente me dice, bueno, pues ahí con justa razón, yo les voy a hacer ver que tienen razón, ¿no? Pero ahorita yo creo que es muy temprano para que digan eso, para que hagan esas comparaciones, ¿no? Cada quien tiene un estilo, yo tengo un estilo muy diferente al de mi hermano, al de mi otro hermano que ya lo conoce y al de mi padre, ¿no? Entonces es lo que estoy tratando de hacer, mostrarle a la gente y mostrarme a mí mismo que puedo sacar esta nueva de la vida Y dejando este sello en claro, hasta en la misma apariencia, ¿no? En la vestimenta, el físico es completamente diferente al que trabajaba tu padre hasta en sus inicios, ¿no? Es completamente diferente la máscara con algunos detalles y todo, que a veces se interpreta también mal por parte de la gente Así es, mira, mucha gente me ha criticado por eso, porque le he modificado ciertos aspectos de la máscara Pero a veces yo no entiendo, o sea, esa gente cree que... Y bueno, vámonos más rápido, ¿no? Esta máscara en algún momento mi papá la utilizó Fueron pocas veces las que mi papá lo compó, pero realmente este diseño es de mi padre, entonces yo no le modifique nada Lo único que le hice fue que a algunas máscaras les puse unas parteras aquí y eso fue todo Entonces, aparte es diferente, ¿no? Esta ya es imagen un poco más juvenil, más ad hoc a mi personaje Y como le he dicho, ¿para qué quieres ver dos iguales? Si van a ver dos iguales, pues a lo mejor vaya a ver a mi papá, ¿no? Que a lo mejor mucha gente dice que tiene mejor calidad que yo Entonces, pues vamos a diferenciar un poco lo que es Blue Panther Jr. con Black Panther y con Blue Panther, ¿no? En mi caso he tratado de marcar esa diferencia entre los tres Y bueno, hasta ahorita, hasta el día de hoy creo que me está reeditando, pues, buenos frutos, ¿no? Espero, bueno, no espero, voy a seguir por ese camino a saber hasta dónde, no sé qué En el aspecto personal, el hombre debajo del personaje de la máscara, ¿es difícil ir contra la corriente, contra este tipo de críticas? Mira, si te clavas en las críticas, sí, ¿no? Si te daña a lo mejor emocionalmente En un principio, estoy sincero y es la primera vez que lo digo Yo estuve a punto de decirle a mi papá, ¿sabes qué, papá? Yo ya no quiero ser Blue Panther ¿Por qué? Porque empiezas a leer y al principio son comentarios Pues fueron más comentarios negativos que positivos, ¿no? Pero si lo ves con madurez, todo eso es aprendizaje Porque yo leo, aún sigo leyendo todos los comentarios Yo digo, bueno, si estas personas me dicen que soy esto y esto y esto Pues a lo mejor sí, trato de echarle más ganas en los entrenamientos En innovar ciertas cosas en mi estilo Para poder salir adelante, ¿no? Y ya no me clavo tanto en esos comentarios Al contrario, mucha gente son Yo lo veo que me critica Pero yo los veo como, digamos, críticas constructivas, ¿no? O sea, ya no me enfoco en eso, ¿no? Si me digo, bueno, no quieren que yo sea O que mi estilo sea volador Peso 120 kilos O sea, es ilógico que haga lo mismo que un luchador que pesa 60 kilos Entonces yo estoy mostrando mi estilo Es un hombre, es un legado, además ¿Él cómo te ha ayudado? ¿Qué te ha dicho? O también, ¿cuál es la licencia? Mira, ahora sí que mi hermano y mi padre han sido parte fundamental en mi carrera, ¿no? Mi hermano luchísticamente es mayor que yo Y afortunadamente, digo, me llevo muy bien con él Hemos podido platicar Pues me da consejos a su percepción de las cosas, ¿no? Y mi padre de igual manera, ¿no? O sea, me dice, tú sigue adelante Tú sigue esforzándote, sigue entrenando Pero sobre todo sigue respetando la lucha libre, ¿no? Muchos luchadores se enojan con el personaje Se enojan con la persona que está atrás del personaje Y echan a perder lo que es este bonito deporte que es la lucha libre, ¿no? Entonces el papá me dijo Fócate más en ti Deja un poco tu vanidad, tus egos Entrena ¿Por qué no? Porque ya tengas el personaje de Blue Panther Jr. se te van a abrir las puertas, ¿no? Al contrario, es algo más difícil Y el personaje ya lo tienes Pero el camino O lo que vaya a suceder en ese camino Pues es tu responsable Y que no ha sido fácil, ¿no? Porque a pesar de que ya están en la empresa Les ha costado, o te ha costado un poquito De ir escalando poco a poco en las carteleras, ¿no? Así es, mira Hay cosas que no me agradan Las cuales pues no puedo No puedo hacer nada Hay situaciones en las que Pues la solución no está en mis manos Pero no me queda más que seguirle echando ganas De mostrarle a la gente Que sí soy un junior, efectivamente A mucha honra Pero las cosas que he tenido hasta el día de hoy No se me han regalado Me ha costado trabajo, esfuerzo Lágrimas de sangre Lágrimas Ahora sí que De dolor, de tristeza, de amor Y no me arrepiento No me arrepiento Yo veo otros compañeros que De la noche a la mañana Pues ya están en otros En otros temblos Muchísticos Y les aplaudo Les felicito Pero yo creo que Blue Panther Jr. va A paso firme Lento Pero firme Y por último Estas críticas a veces Vienen con esto En las redes sociales Que también es un arma de dos O por medio de las redes sociales Que ni siquiera es la gente Que va Que asiste a las arenas Que eso es algo complicado También el criticar Sin estar presente En la labor De luchar Así es Digo Esa es una parte muy importante También Tú empiezas a leer las críticas O los comentarios Y te das cuenta Que es gente que no sabe De luchar Una ocasión en mi Face En las páginas Me escribían Que yo era Que no sabía luchar Que era un mal luchador Porque cuando peleaba No sabía hacer nada Entonces esa palabra De pelear Una gente que va a la lucha Y que sabe Que es la lucha libre No dice pelear Entonces Yo creo que Mucha gente De la que me critica O de la que me ha Puesto comentarios Pues no muy muy buenos Que digamos Es gente que no asiste a una arena Es gente que no asiste Y gente que asiste a las arenas Me ha comentado Me ha marcado mis errores Pero esa misma gente Digo Con todo respeto Le he callado la boca Y esa misma gente Me ha hecho comentarios Donde me ha puesto cosas buenas Y eso es lo que a mi me ayuda A salir adelante Y me motiva cada día más Muchísimas gracias